Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar Nutrición con Voz, con la licenciada Mariana Gómez, aquí en Buena Vista Radio. Adelante. Bueno, vamos a arrancar hoy, vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación. Bien. Nos adelantamos un poquito con la fecha porque el lunes que viene que es feriado no voy a estar, así que para que no se nos vaya muy lejos, prefiero adelantarla y no que se nos pase la fecha. Así que bueno, que en realidad es el 16 de octubre, se celebra todos los años, todos los 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, día proclamado por la FAO, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y en 1979, con el fin de concientizar a la población sobre los problemas de alimentación que hay a nivel mundial. Sí. Bueno, obviamente y para reforzar la lucha contra los problemas de la pobreza, de la desnutrición y del hambre, bueno, como que se creó este día y cada año se le da un lema distinto de acuerdo obviamente a las políticas que se van necesitando o a la concientización que se va necesitando en ese momento. Siempre obviamente relacionado con la alimentación y la nutrición y todo lo que engloba y todo lo que... Eso te iba a decir, van como de la mano, ¿no? Muchas cosas van de la mano, la pobreza, la alimentación, bueno, van como uno habla de una cosa, pero en realidad está tocando varios temas, ¿no? Sí, por eso es la idea de este día que, nada, que en cada aspecto que está en torno a la alimentación haya una conciencia, una concientización y una tomar como conciencia de los problemas y poder... Iniciativas. Claro, y poder plantear posibles soluciones. Bueno, en este año, como dijiste hace un rato, el lema es dietas saludables para un mundo sin hambre, que bueno, si lo repetimos es como bastante complejo de... Dietas saludables... Para un mundo sin hambre. Para un mundo sin hambre. ¿Será posible? Bueno, vamos a charlarlo. Bueno, la celebración de este año exige acciones en todos los sectores, como decíamos recién, para lograr estas dietas saludables, porque obviamente, como, bueno, el lunes pasado hablábamos de... En la otra columna, ¿no? En la otra columna hablábamos de la canasta básica alimentaria que... y veíamos que no lleva a una dieta saludable. Entonces, acá lo que sí vamos a... vamos a cerrar esta columna con los mensajes de las guías alimentarias que sí hacen referencia a una dieta más saludable. Pero bueno, la dieta saludable, aparte de ser saludable, obviamente, para que sea un mundo sin hambre, tiene que haber una proyección relacionada a la agricultura, relacionada a la producción de los alimentos y cómo tiene que ser esta producción para que podamos lograr este objetivo de un mundo sin hambre, ¿no? Que obviamente no lo estamos logrando y cada vez vamos como a un peor pronóstico. Exacto, y por ahí decís, tiene que ver con, bueno, con acciones de muchos, con compromiso, ¿no? De muchas personas, tanto de consumidores como los productores. Exactamente, como yo creo que más que los consumidores, bueno, sí, los consumidores tienen su cuota de interferencia en esto, pero también tienen mucho más que ver... Quienes producen. Los productores y quienes rigen la producción o quienes sostienen o quienes avalan o quienes... Llamo a los estados, ¿no? Hago referencia a los estados, exactamente, que permiten una producción sostenible, sustentable y accesible para toda la población, para todas las personas en cada país. Bueno, hacemos referencia a esto y también, obviamente, a nivel individual, hacer conciencia de qué estamos comiendo. Y, bueno, por qué comemos lo que comemos y cómo hacemos para poder modificar o para poder cambiar y llevar a una alimentación más saludable. Calidad y cantidad. Exactamente. Porque hemos visto que, bueno, en los últimos años, más rápidamente, o sea, es como que el cambio se fue, se generó, se profundizó más en estas últimas décadas. Y hacer, o sea, lo que se cambió más que nada es el patrón alimentario y las dietas. Como que en estas últimas décadas fue como un cambio mucho más drástico. Y esto se debe principalmente a la globalización alimentaria, a la industrialización, a la urbanización, donde nosotros, bueno, obviamente tenemos registro de nuestras abuelas, por ejemplo, que cocinaban y que hacían preparaciones caseras y que se le dedicaba cierto tiempo a la cocina, a la preparación de los alimentos y a, por ahí, a repetir o a traer, nada, recetas o a seguir con tradiciones de recetas familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto llevaba una alimentación mucho más rica, mucho más variada, con más cantidad de vegetales, con más cantidad de alimentos ricos en fibra. Pero bueno, toda esta industrialización, urbanización, esta globalización alimentaria, hace que nosotros consumamos alimentos principalmente, bueno, industrializados, con, obviamente, más cantidad de azúcar, más cantidad de grasa, más cantidad de sal, más cantidad de harinas refinadas y, obviamente, lleva esto a la mala alimentación, una alimentación poco saludable, carente de nutrientes específicos, nutrientes esenciales, ¿no? Ajá, perfecto. Bueno, también ha aumentado el consumo de carnes y de alimentos de origen animal, que eso lleva también a un aumento de consumo de grasas saturadas. Pero bueno, principalmente la industrialización y la, nada, el tiempo que no se le dedica a una buena alimentación, el sedentarismo, o sea, la poca actividad que se está llevando por las formas de vida que tenemos, ¿no? Por los horarios de trabajo, por la cantidad de tiempo que tenemos que dedicarle al trabajo. Es todo como un combo de cosas que si no hacemos un cambio con conciencia y en todos los aspectos y en todos los niveles de una sociedad, va a ser difícil que podamos lograr este lema. Parecería que los tiempos, siendo otros, dificultan muchas veces las tareas. Sí, sí, sí. Porque dice, a ver, la abuela cocina tan rico, pero bueno, la abuela tenía tiempo quizás para cocinar, no sé cómo responderte, ¿no? La comida de la abuela es mucho más rica que la que hacen ahora, claro. Ahí viene también algo de eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo puede ser antes que, no sé, yo me acuerdo, o mi mamá me contaba, por ejemplo, que su mamá, o sea, mi abuela, le preparaba, no sé, mazamorra, arroz con leche, que a cada rato comían y cosas muy calóricas. Pero bueno, obviamente que no es la misma actividad, no es la misma variedad de alimentos. Bueno, obviamente se observa una obesidad, un aumento en la obesidad en el sobrepeso, combinado con el hambre, o sea, donde existe obesidad y existe sobrepeso, no significa que no exista hambre, es como que conviven de forma paradójica estas dos situaciones, ¿no? Hay datos que da la FAO, donde dice que más de 670 millones de adultos, estamos hablando a nivel mundial, y 120 millones de menores son obesos. Más de 40 millones de niños tienen sobrepeso, y bueno, obviamente la mayoría de las causas en adultos mayores que generan este sobrepeso y esta obesidad en niños, obviamente genera un gasto a nivel de billones de dólares, a nivel de salud, pero que sabemos que el sobrepeso y la obesidad en niños y la mala alimentación en niños, obviamente tiene problemas a futuro bastante graves y que implican o tienen que ver en la salud, en la economía y en todo lo que tiene que ver con la salud de los adultos mayores, con muertes y discapacidad, que están como, en un principio era el tabaco lo que generaba la prevalencia de muertes, ahora se ha pasado a muertes por obesidad, o sea, por las consecuencias del obesidad y el sobrepeso, y las discapacidades también que generan la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión. Y todo arranca de la alimentación. Y todo es, la base es la alimentación, sí, sí. Todo arranca de ahí, ¿no? Increíble, que bueno, también eso, ¿no? Pensar un territorio tan extenso como nuestro planeta, en superpoblaciones. Exactamente, no es solamente a nivel de salud individual, sino también es un daño ambiental, ¿no? Porque se incrementa el consumo de alimentos procesados, de alimentos de origen animal, en países donde se debería, o sea, la cantidad de tierra que tenemos nosotros para poder producir, bueno, se ha llevado obviamente al monocultivo. Claro. Se perdió la biodiversidad de producción, de agronomía. De 6.000 especies vegetales que se cultivaban a lo largo de la historia, solamente en este momento se cultivan 100 especies. Y 8 de estas 100 especies proporcionan más del 50% de las calorías que consume el ser humano, ¿no? Principalmente es maíz, soja, trigo, lo que se produce a nivel argentino, sabiendo que hay una variedad increíble de cereales y de legumbres, de las cuales, nada, se puede dar la diversidad. Sabemos que, y hemos visto, ¿te acuerdas cuando hicimos el sorteo, cómo podíamos combinar alimentos para reemplazar las proteínas? Bueno, en la diversidad está la diversidad de nutrientes también, y el aporte que da cada nutriente, y la combinación hace que podamos tener una alimentación variada y un aporte de nutrientes completo, ¿no? Quizás hay que sacarse de encima de eso de que tal cosa tiene tal propiedad y nada más que eso, ¿no? Como comer carne, 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 porque es lo que tiene hierro, pero no, justamente la diversidad está en eso, en poder conseguir otros alimentos que puedan suplir también distintas necesidades, ¿no? Entonces, más allá del cambio, bueno, como decíamos, el cambio también tiene que ser a nivel de producción agrícola, ganadera. También, claro. Tiene que existir una política que permita la producción sustentable, y, bueno, obviamente accesible para toda la población. Hay un estudio importante que dice que el aumento del dióxido de carbono provoca que los alimentos tengan menos sustancias nutritivas, principalmente calcio, magnesio y zinc en los cereales. Ajá. Bueno, una investigación de Harvard y, bueno, que se viene haciendo desde el año 2016 y que, obviamente, sabemos que la contaminación genera un aumento en la producción de dióxido de carbono y este dióxido de carbono, obviamente, tiene como afecciones sobre los nutrientes. El aumento de la temperatura y del cambio climático es una grave amenaza para la seguridad alimentaria, ya que, además de reducir la cantidad de cultivos y su rendimiento, puede provocar que los alimentos tengan menos calidad y valor nutritivo, sobre todo, bueno, en estos nutrientes que decíamos recién. Claro, uno por ahí, también yo pienso, digo, uno piensa en los cultivos y dice, bueno, la tierra solamente no, pero también el medio ambiente, ¿no? Lo que es la contaminación que tienen. Sí, el oxígeno. Las plantas, obviamente, necesitan de una tierra... Sí, pero si el oxígeno está súper... De temperaturas adecuadas, del ciclo de lluvias adecuado, y eso tiene que ver también, y se modifica con la contaminación, como lo venimos viendo. Entonces, una de las... De la importancia que hay que tener, o de... La importancia que hay que tener en cuenta, o de la producción que hay que tener en cuenta, familiar, que tiene un importante rol en la erradicación del hambre y de la pobreza. Bien. En la mejora de la nutrición y de los medios de vida. O sea, ordenar todo lo que son recursos naturales, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, principalmente en las zonas rurales. O sea que el apoyo a la agricultura familiar es indispensable para poder lograr esta producción de alimentos, ¿no? Y bueno, dentro del lema de este año del Día Mundial de la Alimentación, dice que nuestras acciones son nuestro futuro. Entonces, eso significa que, obviamente, tenemos que accionar en todos los aspectos, en todos los niveles sociales, para que estas acciones puedan modificar nuestro futuro, ¿sí? Bien. Entonces, una de las cosas que decíamos era esto del apoyo a la agricultura familiar. Y, bueno, el cambio a nivel de las dietas, ¿no? Como decíamos recién, la variedad hace que nosotros podamos consumir e incorporar la variedad de nutrientes. Entonces, lo que vamos a hacer, más allá de tener influencias a nivel social o a nivel de políticas públicas, que, bueno, obviamente se puede hacer desde la educación, o sea, desde mi lado, desde el rol que tenemos acá también en la radio, es a nivel educativo... Fomentar, ¿no? Sí, fomentar por ahí la producción de huertas familiares, de huertas barriales, la compra, por ejemplo, en las ferias, donde podemos conseguir alimentos... Incluso las semillas también. Las semillas también, para poder tener nuestra propia huerta. Bueno, y a nivel individual, dentro de las guías alimentarias argentinas, tenemos 10 consejos que son como una guía que nos ayudan a poder orientarnos un poco cómo podemos mejorar nuestra... Bueno, ¿las tenemos a mano? Sí, las tenemos a mano. Bueno, atenti, ¿eh? Número uno. Atenti. Bueno. Número uno. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos. ¿Te acuerdas que ahí habíamos visto los grupos de los cereales, de las legumbres, de las frutas, de las verduras, de las carnes, los lácteos? Que tu plato sea redondo y tenga agua también. Exactamente. Bien, ahí está. Número dos. No. Ah, bueno, sigamos en uno. Dentro de la uno está la actividad física. También, también. Entonces, también es importante realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día. Uy, bueno, es mucho, me parece. No, bueno, dijimos actividad física no necesita necesariamente ser desgaste físico. Actividad física, salga a caminar. No hace falta salir a correr, pero sí actividad física. Dejar el auto y salir en la bici a... Eso, ahí está. Los que vivimos acá en las sierras, por ahí, está bueno dejar el auto y salir a hacer una caminata, agarrar la bici y usar la bici en vez del auto. Actividad física. Bien, vamos con la dos. Número dos. Ah, dale. Tomar a diario ocho vasos de agua. Dale. Ocho vasos de agua son más o menos dos litros, ¿sí? Sí, sí, está bien. Y lo que podemos hacer es, qué sé yo, tomar un vaso a la mañana, un vaso a la tarde, un vaso al mediodía, un vaso a la noche, ir midiéndolo de esa manera y obligándonos a tomarlo, ¿no? Hemos hablado sobre el consumo del agua. Sí, del agua. Consciente del agua, ¿no? No es lo mismo tomar agua que tomar gaseosa, que tomar jugos, que tomar alcohol. Bien. Entonces, un indicador no es esperar a tener sed, sino también tomar agua. Hacerlo habitualmente. Claro, tomar agua como una rutina más del día, ¿no? Bien, está muy bien. Consumir, ¿la tres? Número tres. Consumir frutas y verduras todos los días, de todos los colores. Habíamos dicho que eran tres frutas al día y dos porciones de verduras. ¿Cuántas frutas? Sí, en realidad el consejo dice cinco porciones entre frutas y verduras. O sea que, qué sé yo, yo a media mañana me puedo comer una zanahoria si quiero. Está bien. O una manzana. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vamos a ir contando la cantidad de frutas y verduras que consumimos al día. Por día. Y como decíamos recién, nada, combinar colores, combinar formas de cocción, crudas, cocidas. Ah, está buenísimo. Porque eso también influye en los nutrientes. Bien, bien. La número cuatro. Número cuatro. Reducir el consumo de sal y alimentos que contengan sodio. Esto también hablamos, ¿te acordás que no solamente es usar o disminuir el consumo de la sal de mesa, sino también tener en cuenta que la mayoría de los alimentos industrializados se utiliza sodio para su conserva? Entonces, hay que tener eso, conocer qué grado de sodio tienen los alimentos. Exactamente. Que muchas veces en la etiqueta lo dice. Lo dice, sí. Sí, lo dice. También hemos hablado de etiqueta. Bien. Esto también hace, o sea, es como que dentro del consejo es tratar de disminuir el consumo de alimentos industrializados y tratar de consumir más alimentos caseros, ¿no? Perfecto. Hechos en la casa, hechos en una feria. Es como también desde ahí movilizar la producción familiar o la producción de las ferias en forma casera. Bien, bien, bien. Número cinco. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos que tienen un alto contenido en grasa, azúcar principalmente, bueno, y sal como decíamos recién, ¿a qué nos referimos con esto o cuáles son estos alimentos? Bueno, las gaseosas, los alimentos de panificación, criollos, facturas, los snacks. Sí. La manteca, la crema de leche, bueno, todos estos productos que tienen un alto contenido en grasas saturadas, en azúcar y en sal. Bien, bien, bien. Y obviamente se pueden reemplazar por otros. Podemos reemplazar la gaseosa por un jugo natural. Claro, un jugo de frutas exprimidas. Podemos reemplazar, claro, la crema de leche por queso crema. Bien. Podemos ir buscando sustitutos, distintos condimentos. Podemos usar distintos condimentos en lugar de usar tanta sal. Pero bueno, ir buscándole la vuelta. Dentro de la huerta podemos tener también plantitas aromáticas. Ajá, bueno, que sirven. Que sirven y permiten utilizarlas. Porque por ahí también hay algunos condimentos, por ejemplo, el pimentón o esos que vienen así medios en polvo. Sí. Por ahí pueden venir adulterados también. Ah, claro, 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 claro. Sí, sí, está bien. Y está mejor hacerlo. O con conservantes, con colorantes. Entonces, por ahí lo ideal sería tener eso también, plantitas de aromáticas. No está para nada mal, muy bien. ¿Qué más, Mariana? ¿Qué más tenemos? Bueno, el número 6 hace referencia a los lácteos. Consumir diariamente leche, yogur o queso. Bueno, pero no es necesario los lácteos. Claro, hay por ahí una disputa en los consumidores. Hay que tomar leche, no hay que tomar leche. Exactamente, que eso lo hablamos en un momento. Sí. Pero bueno, hay alimentos que sustituyen el calcio de la leche o las proteínas de los productos lácteos. Que, bueno, pueden ser reemplazados o no. Eso también, de acuerdo a la creencia de cada uno o a la forma de alimentarse de cada uno. O sea, este mensaje hace referencia por lo que aportan los lácteos, ¿no? Por el calcio, por las proteínas, por la vitamina D, por los nutrientes que aporta el calcio. Pero también pueden estar en otros alimentos. Entonces, bueno, hay que saber qué alimentos podemos utilizar. Perfecto, perfecto, Mariana. También acá la de carnes y huevos. También hay gente que no consume carnes. Sí. A carnes le llamamos a todo el abanico de carnes, ¿no? Carnes de vaca, de cerdo. Pollo, pescado. Pollo, pescado. Las distintas carnes, que hay gente, obviamente, que tampoco consume carnes. Pero, bueno, saber que hay que tener un aporte diario de una carga de proteínas adecuada que permita el buen desarrollo del metabolismo y de los músculos y de todo lo que... Bien. Carnes y huevos, amigos. La ocho. La número ocho. Consumir legumbres y cereales, preferentemente integrales. ¿Te acuerdas que hablábamos de los cereales integrales, que aportan, obviamente, la fibra y minerales que están en la cáscara y en la fibra? Sí. Y dentro de este grupo de cereales está la papa, la batata, el choclo. Y hay algunos vegetales o tubérculos, en realidad, como la mandioca o el nabo, que no los consumimos muy habitualmente, pero estaría bueno que lo empecemos a incorporar. ¡Qué rica la mandioca frita! ¿La probaste? No. Bueno. Para la próxima. Sí, es como una papa, un tubérculo, ¿no? Exactamente. Una raíz. Es una raíz. Bueno, y dentro de los cereales y de las legumbres, yo siempre lo repito, que estamos como acostumbrados a comer siempre lo mismo. Arroz, trigo y lentejas. Y hay un montón de variedad de cereales y de legumbres que... Semillas. De semillas también, pero igual las semillas entran dentro del grupo de los aceites, por la parte nutricional, ¿no? Por los nutrientes que aporta. Pero, nada, insisto en esto, en tratar de dejar un poco el arroz y la lenteja y empezar a incorporar otros cereales, otras legumbres, los garbanzos, los porotos, las arvejas secas. Dentro de los cereales, bueno, la quinoa, el amaranto, son cereales mucho más completos, que tienen buena carga de proteínas, tienen otros minerales, otras vitaminas, que, bueno, está bueno sumarlo a la dieta, ¿no? Sí, está buenísimo. Y el nueve. Número nueve. Número nueve. Consumir aceites crudos. Ok. No, o sea, tratar de condimentar, por ejemplo, en vez de usar mayonesa, usar aceite. Una cucharada de aceite en el plato para condimentar las verduras. Frutas secas, que también aportan aceites esenciales. La nuez. Las nueces, las almendras. El maní, el maní, el maní sin sal, ¿no? Sí. Y las semillas, las semillas que últimamente han tenido así como un protagonismo en nuestra dieta. Bueno, estos cambios son como bastante importantes y está bueno que se ponga de moda consumir semillas. Me ha llegado un kit de semillas Mariana a casa producto de una, bueno, de una mudanza y ha llegado lino, amapolas, de semillas de chía, de quinoa también. Bueno, la quinoa, por ahí lo usan como semilla y no es tan semilla. Bueno, no es tan semilla, es un cereal. Y después, ¿qué más? Semillas de lino, de girasol, de sésamo. De sésamo también, hice panes. Acuérdense que las semillas también tienen un proceso para ser consumidas, ¿no? Claro. Porque si no, no se puede aprovechar los nutrientes de... Bueno, ya vamos, sí, sí, sí. Tenemos una columna grabada sobre... Sobre las semillas, exactamente. Bien. Bueno. Bueno, y como último mensaje... Sí. Y no menos importante... Estos son guías, ¿eh? Sí, obviamente no. Es el consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Obviamente debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlo. Y evitarlo siempre en el momento de conducir, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, eso es algo que sí, se cae de maduro, pero muchos no lo hacen, ¿no? Y bueno, igual también tiene ciertos nutrientes, sobre todo el vino tinto. Ajá. Que puede ser aportado... O sea, puede ser consumido, que nos aportan... Una copita, una copita. Sí, mira, seguimos... Dale, dale. No, no, no. Bueno, bueno. Acá, en el consejo dice, dos medidas al hombre y una medida a la mujer. ¡No! Como máximo al día. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Esa discriminación... ¿Por qué? Por la contextura física del hombre y la mujer. Pero bueno... No quiero entrar en detalle. Esto, repito lo que dice acá, nada más. Sí, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, con esto, con el número 10, ya terminamos los 10 consejos. Que así como lo dice las guías, son consejos que nos guían para mejorar nuestra alimentación. Dentro de este Día Mundial de la Alimentación, que obviamente tenemos que concientizar en forma individual, en forma grupal, en forma social, en forma política, en todos los aspectos de una sociedad. Sí. Y exigir que se generen leyes para poder tener una producción más sustentable, más equitativa, más accesible. Y que todos podamos tener la posibilidad de elegir entre la variedad de alimentos que... Bien. Bien. Hacemos la última parte de nuestra columna, como lo hacemos semanalmente. Presentamos. La red alimentaria de la universidad, que pueden encontrarla en la página redalimentar.unc.edu.ar. Esta semana el producto destacado es el huevo. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. El huevo, el huevo, como decíamos recién, bueno, es un alimento que está dentro del grupo de las carnes, porque aporta las proteínas de la carne, o sea, proteínas de origen animal, que son proteínas de buen valor biológico. Y tiene como mucha diversidad de preparaciones y en forma de consumirlo, ¿no? Dulce, salado, combinado, solo, como les guste. Sí, bueno, una combinación. Entre el huevo, la harina y la leche me parece que son como... Bueno, acá tenemos flan, tortas, arroz con huevo, budín de pan. Arroz con vegetales y huevo, muy rico. Tomaticán San Juanina, mirá vos, ¿ves? No sé cómo será, vamos a buscar la receta porque acá está. El puré duquesa, que es el puré que lleva huevo. A ver, ¿cómo es el tomaticán? Ah, mirá, tómate. A ver, lavar, rehogar, sartén, cucharadita. Bueno, muchas veces... Es como una ensaladita. Estas recetas, ustedes las pueden encontrar de nuevo, Mariana. En la página de Red Alimentar, que es redalimentar.unc.edu.ar. Y bueno, ahí está, toda la semana sale el alimento destacado. Y el alimento destacado hace referencia, bueno, al precio, al... Sí, a los lugares donde se pueden conseguir estos productos. ¿Y cuál es la referencia también que se tiene? La información nutricional del producto, así que también pueden ir aprendiendo qué nutrientes tiene cada producto de la semana. Bueno, muy bien, vamos a...